¡Hola, nuevo vídeo! Estamos aquí en el episodio número 2 de BadNord Vamos a continuar con esta serie, la cual en el anterior episodio avanzamos bastante Y hoy vamos a proseguir con nuestros vikingos A ver qué es lo que pasó Tenemos supuestamente el 29% completado Si todo va bien y demás, son 3 vídeos más, 3-4, depende Cabe decir que el vídeo de hoy no va a ser muy largo porque tengo el tiempo justo Pero, vamos allá Vamos allá, también cabe la posibilidad de que muramos hoy O sea, por posibilidades tenemos varias Esperemos que la de morir hoy no sea lo que ocurra Pero bueno, vamos a proseguir con un juego que os gustó bastante Me pediste ahí segundo episodio y pues a mí también me gusta este juego Así que adelante, enjoy Vale, lo dejamos aquí Vale, no me acuerdo qué dije en el anterior episodio Podríamos ir hacia aquí arriba, hacia... Ah, no, perdón, podríamos ir hacia aquí Vale, pues creo que dijimos rushear por abajo, ¿no? A esta Eilun Y a ir a On, supongo Sí Vale, vamos a Joroba Tenemos 24 de dinero Vamos a jugar esta partida Y ya en la siguiente Compraré Compraré, mejoraré, mejor dicho Tenemos aquí a nuestros soldados Los cuales No se puede poner el juego El juego va un pausa, pausa, pausa No se puede poner, ¿eh? A ver, por lo que estoy viendo Solamente hay una entrada, ¿no? Claro, solo hay una entrada Van a ir locos Van a ir locos a por nosotros Posiblemente, ¿no? Pueden subir solamente por aquí Aquí no hay ni desembarco ¿Vale? Pues me parece, me parece bien Me parece bien Vamos a... Literalmente no mover la cámara Porque... No van a poder hacer nada más Que entrar por aquí O sea... En principio, eso Ha muerto un piquero Le han metido un flechazo al pobre hombre Que... Que se lo han cargado, ¿eh? Se lo han cargado Vale, vienen muchísimos espadachines Que van a morir todos y cada uno de ellos Ya las flechas empiezan a llover desde ahí Porque tienen justo un poquito de ángulo Y luego aquí y tal Aquí su bienes son bastante inútiles, ¿eh? O sea, nos estamos dando cuenta Que los arqueros en este mapa Tampoco es que sirvan de mucho Vale, vienen... Vienen... Vienen arqueros Vamos a mover las tropas Vamos a ser inteligentes Vamos a poner a los espadachines ahí enfrente Y ya está Inclusive Te diría de bajar a esta gente Vamos a sacarles Vale Eh... Todos muertos De acuerdo Esta gente aquí Y esta gente aquí Tenemos la habilidad de... En uno de los piqueros De curar la vida a tope En un momento Entonces... Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que nos puede llegar a hacer falta Vale, a ver Aquí me preocupa un poco El tema de los... De los arqueros enemigos Se han cargado un arquero mío Pero suben Vale, perfecto O sea, los matamos y se van Los matamos y se van Ok Aún no estamos en la oleada final, ¿eh? Está durando, está durando Solo pueden venir por un sitio A ver, no es verdaderamente difícil Proteger... Eh... Esto Voy a hacer la miniatura aquí Vale, yo con el debido respeto Voy a hacer aquí la miniatura Ah, sí que se puede poner en pausa O sea... Pensaba que no Vale, vale, vale La tenemos, la tenemos Ya está Perfecto Eh... De acuerdo A ver, si solamente viven arqueros La verdad es que estáis viendo Que mucho problema no es Ah, sí que era la oleada final Vale, pues ganamos 3 de oro Es poquito Es poquito Pero bueno, no está mal No está mal No me acuerdo si cuando... Bueno, sí que lo hemos visto ya Los piqueros contra los espadachines con escudo No me acuerdo Acuerdo cómo funcionaban Pero bueno Por roca Hay que pasar seguro Por este mapeado Estamos viendo Tendremos un enemigo nuevo Vale Vamos a mejorar Creo que va a hacer bastante falta Eh... Dos soldados extra por uso Perdón Tengo más tropas todavía A ver Visto lo visto Los arqueros los mejoramos Y tenemos unos piqueros mejorados Entonces yo procedería A mejorar los espadachines Vale Y ahora yo compraría Una habilidad Pero tiene que ser de estos dos Seguro Porque estos arqueros En un futuro Como no tiene el comandante Eh... Una habilidad A ver ¿Qué tenemos por aquí? Realizan ataques Saltando desde un cantilado Sobre los enemigos Es que a mí esto me parece ñe Y esto Vale La carga la voy a comprar Compramos la carga Y nos quedamos con 8 de oro De acuerdo Señoras y señores Eh... Bueno Pasamos turno Se viene el mapa Más difícil Creo que hasta la fecha De lo que llevamos jugando Jugado Creo que se viene El más complicado La iglesia Música de fondo Eh... Bueno Música de las campanas Más bien Eh... Hay que tener cuidado A ver Voy a analizar un momento El mapa Ah Es un mapa Que solamente Hay una subida Es por aquí O sea que hay piqueros O sea Así A simple vista Y de primeras Te diría Que esto así Y los arqueros Ir posicionándolos Depende por donde venga El enemigo ¿No? Mira Aquí están los espadachines Mejorados Por cierto Eh... Por una parte Quiero probar la carga Pero por otra No sé cómo probarla En plan No sé qué situación Debería probarla Los arqueros Aquí ¿Qué? A ver Vienen Aquí precisamente Creo que no hacen nada Eh... Vienen Arqueros Enemigos Arqueros Los cuales Se han cargado ya uno Creo que Bueno Está muy bien Eh... Vale Ha muerto un piquero solo Ha muerto un piquero solo Así que bueno Eh... Dentro de lo que cabe Vale Señoras y señores Se viene Uno de los enemigos Más complicados La verdad Por no decir No sé si es más complicado Porque tampoco llevo mucho jugado La cuestión Es que esta peña Aguanta lo que no está escrito Son verdaderos tanques No te lo voy a negar Tengo miedo O sea No os voy a negar Que yo ahora mismo Estoy bastante acojonado Eh... Va a ser muy importante La habilidad Creo Están pillando A ver cómo se enfrentaban Contra los piqueros Vale Retroceden Retroceden Necesitamos haciendo retroceder Lo aguantan bien Lo aguantan Estoy pidiendo que aguantan Aguantan un montón Pero los piqueros Están aguantando Lo de puta madre Vale Creo que vamos a cambiar Vamos a cambiar las posiciones Vamos a poner A los otros piqueros ahí Porque pegan primero Y ahora mismo Es bastante más Oh Los tiran Que guapo Claro Bloquean el ataque Pero te tiran Oh Han muerto Por daño Por caída Vale Vienen Vienen más de estos tíos Vienen más de estos tíos Estos tíos Hacen mucho daño Si rompen la línea defensiva Estamos ultra jodidos Ultra jodidos Vale Los arqueros de momento Siendo bastante inútiles Estos piqueros Tienen más daño Entonces Deberíamos aguantar bien Vale Vienen arqueros Se cargan Algunos de nuestros soldados Vale Que se protejan aquí Y ahora Aparecemos mágicamente Por aquí Vale Los persiguen Los persiguen Y de putísima madre Vale Vienen otro grupo De espadachines A ver Hay tropas Que han perdido Ehh Algún otro soldado Pero creo que no estamos mal Creo que no estamos mal Igualmente Vienen un montón De espadachines Creo que van a ser Masacrados Fijaros Si Son masacrados Y con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana A las 8 Creo que solamente Queda este Ah no Espérate Vienen más Vienen más Eh Lo jodido será Cuando vengan Los tanques esos Acompañados De más personas Y ahora El juego Nos lo ha puesto En un mapa fácil Que es un acantilado Osea Es un pasillito Y ya está Esta peña Cuando te venga A campo abierto Nos vamos a reír Bastante Osea Cuando esos tíos Super tanques Vengan a campo abierto Bueno Bueno Ponganse los cinturones Porque Se vienen curvas De acuerdo Victoria Magistral Muy atentos Siempre A que estén Estos tíos Porque el mapa Será difícil Será difícil Punto de control Ojo Punto de control Perfecto Continuar De acuerdo Roca Vale Precisamente Ahora vienen A ver Tenemos El tema De una habilidad O el tema De una tropa Extra No se que es mejor Creo que iremos Abajo Y luego si que Iremos aquí arriba Para la habilidad Bueno tenemos que ir arriba Si o si Pero eso De acuerdo A ver Hemos pasado roca Ahora si viene esto Vale Que efectivamente Campo abierto De acuerdo Ahora si que tengo que ser Estratega La misión de antes No requería Ningún esfuerzo mental Ni nada Osea Era muy sencilla Ahora si que se viene Lo complicado Campo abierto Estos tíos A ver como lo hacen Osea A ver por donde vienen Y demás De momento Vamos a posicionar Los piqueros Por aquí Y los arqueros Aquí Que no se si los arqueros Realmente van a hacer Gran cosa Pero bueno De momento Fijaos que los arqueros No tienen la altura Y lo que vendría siendo Disparar desde lejos No se la precisamente Saben Mira Se han cargado A un arquero Bueno Lo han tirado Creo Creo que el impacto Lo ha tirado Vale Mirad como lo estaban jugando Osea Llegan a presionar Cuando estaban Todos mis piqueros Enfocados En un solo jugador Osea En un solo soldado Y podríamos haber pasado Bastante miedo Vale 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 para miedo Lo que paso yo Ahora Vamos a posicionar Estos por aquí Vamos a posicionar Estos por aquí Estos por aquí Y estos por aquí Ahora miedo Lo que paso yo Ahora para miedo Lo que paso yo Señores Uf Como lo han aguantado Vale Eran solo dos Lo han aguantado De puta madre Mis soldados Muy bien Muy bien Vale A ver Espadachines Por aquí Se viene enfrentamiento Bastante abierto A ver por donde Acaban desembarcando Las estropas enemigas Reposicionamos un poco Cubrimos Espaldas Y bastante pelea De espadachines Que mis espadachines Han demostrado Ser los mejores Del mundo Perfecto Vale Estos por aquí Estos aquí Estos Tal Que aquí Y estos aquí Tengo un par De espadachines Que están heridos Bastante heridos Pero bueno Espero que no sea mucho Oh se ha cargado A uno Muy bien Muy bien Vale Espérate Que vienen por aquí Reposicionamos Nuestros espadachines Reposicionamos Arqueros Vale Se han cargado Los espadachines A uno de mis Espadachines Valga la redundancia De acuerdo Por el norte A esto A esto me refería yo A esto me refería yo Vale A ver Nacho Que no pasen Que no pasen Vale Matamos Nos matamos Y creo que Aquí está La oledad final Creo Yo juraría De que Marcaba ¿No? Cuando era la oledad final Yo pensaba que sí No lo recordaba mucho Pero yo pensaba Que en la oledad final Te decían Oledad final O algo por el estilo Vale Perfecto Perfecto Pues con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana A las 8 Vale Han venido solo dos Al principio Yo pensaba que en la oledad final Iban a venir otra vez O algo por el estilo Pero no Pero no De acuerdo Solo vienen estos tíos Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Porque es lo que más nos renta Si fuésemos a Mount Directamente Conseguiríamos pasar Una oledad más Y iríamos con bastante ventaja Del mar Pero no 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 Vamos a ir aquí Directamente O sea Perdón Vamos a ir a On Para la tropa extra Por si se nos muere alguna Y demás Para también El tema de la habilidad Que tengan habilidad O sea Más que habilidad Era un rasgo Hogar de Morton Más que nada Es para que tengan un rasgo Vale A ver El mapa sería muy fácil Si no fuese Porque tenemos que proteger Las casas de abajo No sé No creo que dure mucho Este mapa Porque a ver Solo son Ah Me han sustituido Son arqueros Nacho Ah no Nacho no Porque esta gente No tenía rasgo Creo Bueno No me acuerdo ahora La cuestión Me han sustituido Una tropa de piqueros No me hace gracia Vale Bueno Los enfrentan bien Luchan bien Esos espadachines Aunque la atención La tenían los piqueros Pero bueno Vale Por aquí abajo se meten Y van a salir por aquí O sea El enfrentamiento Va a ser aquí Literalmente Ahora cuando salgan Mira le pinchan Le pinchan Le pinchan Buf Que espad Que ostión le ha metido Al Al de la bandera Pero se la ha pelado Se la ha pelado muy fuerte Y ha aguantado La ostia muy bien Vale a ver Si soy capaz de seleccionar A los arqueros Estaría Muy chulo Vale Por aquí Se van a pegar Contra las picas Y no van a ser capaces De pasar Perfecto Bueno Ahora falta El norte Bueno El norte Como si hubiera Un norte Aquí en este mapa No se ni que es sur No se que es norte La cuestión Es que están desembarcando Y aquí si que van a llover Bastantes hostias Fíjense Fijaros como se han limpiado Bastante a mis escuadrones Para chines Pero Muy bien defendido Muy bien defendido Han sobrevivido solo 4 Pero bueno Oye Lo importante es que sobreviva uno Luego ya Vale Tenemos a este tío Arenga estimulante Que cojones es eso No se Continuar Vale Pues tenemos tropa Que sustituya a los arqueros En reposición Más rápida De acuerdo A ver Lástima que a esta gente Los tenía un poco mejorados ya Pero bueno Mejoramos Y usaremos Amor Todos siempre Vale a partir de ahora Porque tienes habilidad Nos faltaría uno más Unos más Y hasta que Si es posible Tendría que ser arquero Uy Creo que solo tenemos uno No sé Se me han quitado En la partida de antes A los mejores piqueros Que no me había dado cuenta Lo podría haber cambiado Pero bueno Vamos a mount A mount Este mapa va a ser El último del día Por cierto Va a ser el último del día ¿Vale? Vídeo cortito Pero bueno Eso Vamos a desplegar Vamos a desplegar Las tropas De acuerdo ¿Por dónde va a venir Esta gente? Por aquí A ver Los arqueros Los voy a poner por aquí Los piqueros por aquí Y aquí ¿No? O sea La cuestión es ¿Me van a ir por algún lado más? No De momento no Bueno Los arqueros eso Van haciendo algo de daño A esta gente Pero Bueno Muy poco O sea Realmente No sé si les hacen Algo de daño O sea Yo supongo que sí Pero Muy poco O sea Si les hacen daño Es poquísimo Vale A ver No viene nadie por arriba Por abajo Derecha y izquierda Solo por aquí Solamente vienen por aquí Así que nada Los matamos rápido Llegan un poquito Al enfrentamiento Pero está luego El espadachín este Que ha ido a matarlos O sea Puto amo Ha salvado a un piquero De morir creo Vale A ver Reposicionamos No Espérate 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 Esto es lo que No quería yo que pasara Dos a la vez A ver Si tienen a dos arqueros Voy a poner A las piqueros aquí Y a los espadachines Creo Creo que lo vamos a dividir De esta manera Tengo miedo Hay uno que ya está Muy tocados Se ha comido muchas flechas Consiguen aguantar Vale Han aguantado De putísima madre Pero de putísima madre Vale Vienen dos barcos Pero vienen dos barcos ¿Por dónde? Pues por aquí Así que fácil 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 No debería haber Mucho problema Estos ya llegan Un poco tocados Y la oleada final A ver No voy a mirar Pero creo que está Bastante solventado Sí Vienen por aquí Espadachines por ahí Espadachines por allá Vale Pues reposicionamos Esto un poco así Esta gente La vamos a poner aquí Y esta gente Aquí No sé si es lo mejor Creo que sí Vale Se dividen Dos pa' dos Pues nada Dos pa' dos Se dividen Los dos more O sea Bien 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 Y creo que Este es el último ¿No? ¡Ah! ¡Somos buenísimos! ¡Qué buenos soldados tengo! Muy bien Coño Muy bien Ocho Victoria Vale Vale Pues ahora Le damos a Continuar Y Siguiente turno Para dejarlo ya preparado Y pasar turno Perfecto Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Vídeo cortito Pero bueno Vídeo Importante Iremos en el siguiente A Shaping 6 Que por cierto Habrá tropa nueva Enemiga Veremos cuál es Supongo que es alguna Que ya hemos visto Pero mejorada Y luego Ya no se ha ido muy bien Porque aquí hay abajo Una habilidad Pero No sé si me da la vida Para tanto Veremos Veremos La ola Ahora mismo Está Un turno por detrás Está un turno por detrás O sea Estamos en Moon Pues tenemos uno de ventaja Por así decirlo Podríamos Realmente ir a Grimesale Pero creo que la voy a evitar Y vamos a ir a El Bajern Neyeste Y así también Tenemos otro más de ventaja Por cierto Y ya está Señores Y ya está Y así se quedará Vale Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente Un saludito Hasta la próxima Y adiós